Si no lo saben, no sé en dónde han estado metidos. Hoy se estrena Preso de la Mónica y con nosotros el protagonista Eric Heiser. Señor presidente, presidente Carmelo. El presidente Carmelo Alvarado, así es. Es un presidente, primero que todo, un presidente honesto. Así es. O sea, basado no en la vida real. En una ficción, completamente. No, pero interpretas a un presidente de México en esta serie de Telemundo. Así es, un hombre que tiene oportunidad de llegar a la presidencia, comienza a cambiar las cosas radicalmente y eso no le gusta a muchos poderosos. Y entonces lo meten a la cárcel para tratar de asesinarlo y se convierte en el preso número uno. Yo sería feliz que en México tuviera un presidente realmente como tú, guapo, inteligente, honesto. Sería yo, bueno, en la lista, bueno, no, ya yo me casé, tu primera dama sería Fer. Pero en serio, ¿qué se siente de representar a eso que ya no existe en ninguna parte del mundo? Es muy emocionante y creo que la gran reflexión es esa. Que en cuanto decimos un presidente honesto solo puede terminar muerto en la cárcel, que es como se está promoviendo la serie. Y todos lo compramos como cierto. Entonces creo que la reflexión es por qué en el mundo de hoy estamos viviendo esa realidad cuando debería ser todo lo contrario, cuando deberíamos de tener presidentes honestos, presidentes que cambien las cosas para bien y gente en el poder que nos dé la oportunidad de vivir en el mundo que nos merecemos, que es un mundo de paz y un mundo de oportunidades. Eric, vi el primer capítulo y te platicaba que vi demasiada intriga entre la gente que seguro eran tus aliados. Y no solo eso, entre tu esposa y tu exesposa. Vi que tu exesposa es la que más te va a ayudar en esta historia. Así es, Carolina es el amor de la vida de Carmelo. Es su exesposa, es la madre de sus hijas y como tal es el amor que lo acompaña durante toda esta aventura para no solamente tratar de salvar su vida, sino salvar también a su familia y a su país. Eric, hace unos días veíamos una celebración muy bonita. Tú y Fernanda Castillo cumplieron cinco años de novios. Yo sé que todo el mundo te lo ha preguntado, pero dime, ¿cuándo se van a casar? Así pongamos puntos suspensivos. Yo siempre digo que el compromiso con Fer es desde el día que la conocí, que de repente la boda está un poquito de más para nosotros, pero tampoco descartamos la posibilidad. En este momento estamos trabajando muchísimo, pero quizás nos demos oportunidad para la fecha. Para boda, fiesta y celebración. Mira, antes del inicio de preso número uno esta noche en Telemundo, el elenco de la Reina del Sur se reúne con Rachel Díaz para hablar de los secretos de la filmación. Kate del Castillo nos da algunos detalles. Kate. La Reina del Sur llega a su fin, pero la gente no para de hablar de Teresa Mendoza. Por eso te invito a ver un programa especial donde nuestro elenco se reúne para rememorar los momentos más inolvidables. Te esperamos. Señores, no se pierdan, ahí lo ven, la gran noche de la Reina del Sur. Hoy a las 7, 6 Centro y a las 10, 9 Centro, gran estreno de preso número uno. Y un elenco espectacular, Arturo Perincia, Angélica Celaya, Alejandra Ambrosi, solo, solo por su cadena, por su casa preferida aquí, Telemundo. Señores. Un cambio en la actitud de la actriz que coincide con la publicación de varias noticias que podrían afectar el futuro legal de su marido. Y es que ayer el periódico El Universal vinculaba el caso de Collado...